Señorita Ilia Leagón Gutiérrez, Comandante PNPI de Alfonso Raúl Moncada Baglietto, Mayor PNPI Beladimira Aguilar Tinoco, Doctora Adela Juárez Guzmán, Señor José Fernando Carreras Arabia, Señor Juan Carlos Campos Ecle, Mayor Martín García Mesones, Ay Cuéron, Señor Alcalde. Muy bien, con el cuéron de ley, entonces, damos inicio a esta sesión. Bien, damos la bienvenida a la Doctora Claudia Carola Cáceres Rojos, Administradora de los Juzgados de Paz Letrado de Miraflores, y también hoy día nos visita el Doctor Carlos Romero, investigador de la ONG Ciudad Nuestra, quien nos va a hacer una breve exposición en el transcurso de la sesión. Vamos a dar inicio ya en sí mismo a la sesión, dándole el uso de la palabra al Señor Secretario Técnico, el Coronel Juan Briceño. Coronel Briceño. Gracias, señor Alcalde. Con relación a los encargos recibidos la semana anterior, me plaza informar de que con relación al debate de los equipos técnicos, se coordinó con la Policía Nacional, específicamente con la Comisaría de Miraflores, y todo el evento se desarrolló sin mayores novedades. También al respecto se han hecho las coordinaciones para los eventos de este fin de semana, y el segundo encargo que se recibió fue el tema de la redistribución de los vehículos, de las camionetas afectadas a la seguridad ciudadana. También informo al comité que han sido redistribuidas en este momento las 15 camionetas nuevas, se han redistribuido 6 en el área 3, 5 en el área 1 y 4 en el área 2. También informo que se están ya iniciando los trabajos, se van a iniciar esta semana que viene los trabajos para las camionetas que van a participar en el patrullaje integrado, conforme las órdenes que se recibieron de la Gerencia Municipal. Finalmente, con relación al encargo de invitar a los representantes de Ciudad Nuestra, se encuentra entre nosotros, como ya ha señalado usted, el doctor Carlos Romero, para comentarnos el tema de los resultados de la investigación que ha realizado sobre la encuesta de victimización a nivel nacional. Esos son todos los encargos que se recibieron, señor alcalde. Muy bien, en ese orden de ideas, entonces, lo que nos correspondería es darle el uso de la palabra al doctor Romero para que haga su presentación. Y si él termina temprano, lo liberamos también porque sabemos de sus múltiples obligaciones. Muy bien, entonces, doctor Romero, por favor, adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, el secretario técnico, el coronel Juan Briceño, me comunicó que ustedes estaban interesados en conocer los resultados de la encuesta de victimización publicada por Ciudad Nuestra y que en el caso de Miraflores fue financiada por la municipalidad. Como cuestión de orden, yo quería consultarles. Entonces, nosotros tenemos los resultados comparados para 23 ciudades de la primera encuesta nacional. Son 23 ciudades, incluyendo Lima Metropolitana, por un lado, y luego tenemos los resultados específicos de Miraflores. La comparación de Miraflores con otros 34 distritos de la capital se va a presentar recién el 20 de junio. Entonces, no sé si ustedes quieren que les presente tanto la nacional como la de Miraflores, o nos centramos en Miraflores. Sería bueno tener una noción general y también particular. Entonces, ambas. Por favor. Perfecto. Con cargo a que luego podemos hacer la tercera semana de junio la presentación de Miraflores en relación a los otros distritos de Lima. Entonces, veamos la primera encuesta nacional urbana de victimización realizado los primeros meses del año en 23 ciudades del país. Solo una primera precisión. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta de victimización? Como todos sabemos, normalmente no todas las personas denuncian. Es decir, hay una cifra negra en lo que es los delitos. Se estima que generalmente las dos terceras partes de los delitos no se denuncia. Entonces, por eso es conveniente complementar los registros oficiales con encuestas de opinión pública. Entonces, ¿qué queremos con esta encuesta? Contribuir a un diagnóstico informado de la situación de inseguridad, violencia y delito en cada territorio. Por un lado. Y segundo, que este instrumento sea una línea de base para la evaluación idealmente anual sobre el impacto de las políticas de seguridad en los tres principales indicadores de seguridad, que son percepción de inseguridad o temor, la victimización, que es la ocurrencia real de hechos de violencia o despojo, y la evaluación ciudadana de la policía y de los serenazgos. Hecha esta presentación, entonces pasamos ahí a los resultados de la percepción de inseguridad en el país. Y vemos que el 72% de los peruanos manifestaron sentirse inseguros en sus ciudades. Es decir, casi tres de cada cuatro encuestados. Pero van a ver que ahí hay la variación entre las ciudades, se presenta claramente. Tenemos casos como Piura, Guayacucho, con 91% y con 83% de percepción de inseguridad. Mientras que por el otro lado tenemos casos como Cajamarca, Tarapoto, Huaraz, Huancabelica y Cusco, con las tasas más bajas de percepción de inseguridad. Lima comparte el promedio nacional. Una primera constatación, generalmente la alta percepción de inseguridad no es arbitraria, o no es que los vecinos exageran en la percepción de inseguridad. Hay dos determinantes. La percepción de inseguridad, por regla general, es alta, ahí donde la victimización es alta, por un lado, y en otros casos se da que la percepción de inseguridad es alta, ahí donde la evaluación de la policía y los serenazgos es baja. Es decir, la alta percepción de inseguridad va acompañada, por un lado, por alta victimización, y en otros casos, por una baja confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. La siguiente, por favor. Victimización por hogares. Ahí lo que se pregunta es si usted o algún miembro de su hogar fue víctima de un hecho delictivo el último año. Y sale el promedio nacional con el 41%, es decir, dos de cada cinco hogares tuvieron por lo menos un miembro que fue víctima de un delito. Y aquí podemos decir, ¿es alta o es baja? Nosotros consideramos que es alta, ¿por qué? Si la comparamos con el promedio de la región medido por el latinobarómetro, que señalaba para el año 2010 un 31% de victimización por hogares. Entonces, a nivel de victimización por hogares, el Perú tiene 10 puntos porcentuales más por encima del promedio regional medido por el latinobarómetro. Y si nos comparamos con países cercanos, Argentina tiene una tasa de 33% y Chile de 28%. Si queremos compararnos con los países desarrollados, la última encuesta internacional de victimización, realizada entre los años 2004-2005, en 30 países desarrollados, daba un promedio de 16%. ¿La tasa de Chile? La tasa de Chile es 28%, según la encuesta del último año. Y Argentina el 33%. Entonces, no es solo alta percepción de inseguridad, alto temor, sino también alta victimización si lo comparamos con la región o con otros países cercanos. Y más aún con los países desarrollados. ¿La media de la región? La media de la región, 31. O sea, 10 puntos porcentuales por debajo del promedio del Perú. Ahí hay que ver distintas metodologías. Lo importante es el barómetro de las Américas, que cada dos años mide encuestas, realiza encuestas sobre cultura política y democracia, incluye indicadores de victimización. Estos son los resultados por hogares, que tenemos 10 puntos porcentuales por encima. En victimización personal, el barómetro de las Américas, el 2010, también nos señalaba como primeros en la tabla, con 31%. Esos fueron los resultados del año pasado, primeros en la tabla en toda la región. Las cinco ciudades con más alta victimización por hogares fueron Tacna, Huaraz, Huancayo, Chiclayo y Pucalpa. La ciudad con menos victimización fue Ollón, ciudad chica. Seguía de Tarapoto, Huancabelica, Moquegua y Ayacucho. Varias de ellas coinciden en que son ciudades pequeñas. Generalmente, ahí donde tienen la más alta tasa de victimización por hogares, también la tienen en victimización directa o personal. Victimización personal. La siguiente, por favor. Ya hemos visto victimización por hogares, donde hemos podido comparar con la región. Pasemos ahora a los tipos de delitos. Hecha esta presentación de percepción y de victimización, ¿cómo ocurren los delitos o cuáles son los delitos más comunes? Y aquí las encuestas de opinión pública generalmente están referidas a delitos patrimoniales. Ojo, estas encuestas normalmente no registran o no tienen relación con los homicidios, sino con delitos distintos al homicidio, porque en el homicidio la víctima no está para preguntarle. En homicidios, el Perú tiene una tasa relativamente baja en la región. Una tasa de 10 homicidios por 100.000 habitantes en el 2009. El problema es el incremento que hubo en la última década. Si vemos los homicidios por 100.000 habitantes en el quinquenio 2000-2004, nuestra tasa era de 5 homicidios por 100.000 habitantes en el país. El quinquenio 2005-2009 se elevó a 11 en promedio. Es decir, más que se duplicó. Pese a que no tenemos una tasa elevada, como puede ser Venezuela, Colombia, Brasil o países centroamericanos, lo preocupante en términos de homicidios es la tendencia hacia arriba. Hecha esta precisión, seguimos entonces con los delitos. ¿Cómo suceden los delitos según la encuesta de victimización? Y aquí tenemos que 9 de cada 10 delitos cometidos en el último año fueron de carácter patrimonial, el 91%. Y los tres principales delitos, que son robo al paso, robo en vivienda local y atraco, constituyeron juntos el 81%. Entonces, esa es la presencia de los delitos. Robo al paso en primer lugar, la mitad, robo en vivienda, la cuarta parte, y atraco con 9%. ¿Qué quiere decir con atraco? Atraco es el robo con violencia física. La sustracción, el asalto. Con violencia física que puede incluir el uso de arma. Ojo, robo en vivienda local también puede incluir uso de arma. El atraco sería el robo al paso, pero con violencia física o uso de arma. Entonces, está focalizado, digamos, la comisión de los delitos en las ciudades. La siguiente. ¿Cómo se... Y ahí hacemos un desagregado para los tres principales tipos de delitos, cuáles son las ciudades con mayor incidencia. Por ejemplo, Chiclayo tiene la mayor incidencia de robo al paso, al igual que Cajamarca o Cusco, y Lima Metropolitana está también arriba. Hay una característica ahí, que la incidencia de los principales delitos varía según las ciudades. Y se ven casos donde la alta incidencia de robos al paso va acompañada de una baja incidencia de robo en vivienda local. Y a la inversa, hay ciudades donde la alta incidencia de robos en vivienda local va acompañada de una baja incidencia en robos al paso. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Miraflores, por ejemplo. Trujillo es la ciudad que tiene una mayor incidencia... La siguiente. Esos robos en vivienda. Fíjense, ciudades pequeñas. Hilo, Moquegua, Huancabelica, Tarapoto, que tenían poca incidencia de robos al paso, figuran acá como robo en vivienda alto. La siguiente, por favor. Lima, figuraba alto robo al paso, y aquí curiosamente está por debajo del promedio nacional en robo en vivienda. En Atracos, miren, Trujillo, es la ciudad con mayor incidencia de Atracos, que es, como les dije, robo con ejercicio de violencia física o armas. Pasemos ahora al uso de armas. El uso de armas en el país es uno de cada tres delitos se comete con arma. Cualquier tipo de arma. El arma blanca fue la más utilizada. El arma blanca o cuchillo, ustedes lo saben, fue la más utilizada con el 19% de los delitos, seguida por el arma de fuego con 11%. Felizmente, el arma de fuego todavía no es tan extendido, 11%. Vamos a ver, en el caso de Miraflores, que hay ciudades o distritos que tienen un mayor uso de arma de fuego en relación a arma blanca. Eso lo vamos a ver después. Aquí el principal dato es, mientras que el Perú tiene uno de tres delitos cometidos por arma de fuego, Chiclayo, que es donde se usa más arma, tiene el doble. Dos de tres delitos. Se cometen con arma. Y por eso la vemos encabezando ahí el uso de arma blanca con 44% y la siguiente. También el uso de arma de fuego con 22%. Lima, que se encontraba en el uso de arma blanca o cuchillo por debajo del promedio nacional, en el uso de arma de fuego está un poco por encima del promedio nacional. La siguiente, por favor. Ahora veamos evaluación de la policía y evaluación de los serenazgos. Aquí estamos considerando como indicador la evaluación positiva, es decir, aquellos que contestaron que la labor de la policía o de los serenazgos fue muy buena, más buena. Y aquí tenemos como principal dato nacional, que la evaluación de la policía y de los serenazgos, ahí donde existen estos últimos, es claramente desfavorable en todo el país. Por lo menos dos de cada tres encuestados evaluaron mal tanto a la policía como a los serenazgos. Si bien es cierto, hay una ligera mejor evaluación de los serenazgos, ambas instituciones tienen una evaluación desfavorable en el país. Aquí, por ejemplo, la policía, el 29% considera que su labor es buena, muy buena en el Perú. Y otro dato, la evaluación positiva de la policía, ahí donde se evalúa bien a la policía, también se evalúa bien al serenazgo. Es decir, que la gente relaciona la buena actuación de las instituciones de seguridad, ahí donde funciona bien, evalúan bien a los dos. Es decir, la buena imagen de una generalmente arrastra a la buena imagen de la otra. Hay cierta correspondencia. Fíjense que Piura, que tenía la percepción de inseguridad más alta, evalúa de peor manera a la policía y a los serenazgos. Es decir, alta percepción de inseguridad en Piura, muy mala evaluación de la policía y de los serenazgos. La correlación exacta. Eso es la siguiente, por favor. Y ahí está la evaluación de los serenazgos. Los serenazgos, ahí estamos haciendo el promedio solo de quienes manifestaron tener serenazgo. Porque si bien la encuesta se ha hecho a 22.560 personas en las 23 ciudades, no todos los distritos del país tienen serenazgos. Solo es una cuarta parte de las municipalidades del país lo tienen. Por eso que ahí hemos tomado como indicador solo aquellos que lo tienen. No sé si hay algún comentario antes de pasar específicamente a la encuesta de Miraflores. Ahí está la primera encuesta metropolitana de victimización 2011. Se ha aplicado a un total de 391 personas en Miraflores. Como les dije, la tercera semana de junio se presentarán los resultados comparados en 35 distritos de la capital. Los que no se incluyen son los distritos balnearios. Después todos los principales distritos están. En el caso de Miraflores, como ustedes ven, la encuesta fue financiada por la propia municipalidad distrital. La siguiente, por favor. Tiene una baja percepción de inseguridad. Solo uno de cada tres encuestados se siente inseguro. Que es la suma de algo inseguro más muy inseguro, solo da uno de tres. Es decir... Este grado de inseguridad, esta evaluación, ¿en qué tiempo se realizó? Sí, gracias por la pregunta. Me permite aclarar. La fecha de aplicación de la encuesta fue entre el 2 y el 18 de febrero del 2011. Pero las preguntas generalmente son sobre el año anterior a la fecha en que se aplica. Porque evalúa lo que ya pasó. Y eso se ve más claramente en la pregunta de victimización. Que se pregunte, ¿usted fue victimizado el último año? Los últimos 12 meses, sí. Entonces, en percepción de inseguridad, solo uno de tres se siente inseguro. Que es la suma de algo inseguro más muy inseguro. Por el contrario, dos de tres se sienten seguros en Miraflores. Con cargo a la presentación comparada, meses posteriores, estoy sí en condiciones de decirle que San Isidro tiene la segunda tasa más baja en percepción de inseguridad. Es decir, es de los distritos donde la gente se percibe más seguro. Pero si vemos como datos desagregados, ¿qué grupo etario se siente más inseguro? Y ahí tenemos los de 45 a más años de edad. Ahí el 36% de las personas que tienen entre 45 a más años de edad se sienten inseguros. Un porcentaje mayor en relación a los menores de 45 años. Y si vemos por nivel socioeconómico, claramente se sienten más inseguros los del nivel socioeconómico C en relación con AIB. Perdón, estamos haciendo un seguimiento de la transmisión también por internet y el cuadro se ve un tanto borroso. No sé si podríamos de alguna manera aclarar, porque hay gente que nos está siguiendo por la web. Bueno, me gustaría que tengamos la posibilidad de darles una mejor cobertura. Porque si bien es cierto que es muy clara la exposición que está haciendo el doctor Romero, también me gustaría que la gente pueda seguir los cuadros. Que nosotros tenemos en el Perú en general una media de 72% de percepción de inseguridad. Lima está ligeramente un poquito más abajo, casi en el mismo 72%, porque tiene 71.6% de percepción de inseguridad. Comparativamente con el primer cuadro que se hace de Miraflores, nosotros estamos largamente en una posición mucho mejor, porque si lo comparamos también en términos porcentuales, estaríamos más o menos en un 33% respecto al 72% que tiene la ciudad de Lima y el 72% que tiene el país en general. De acuerdo. Sí, 40 puntos porcentuales por debajo. Y si lo vemos, como le digo, con cargo a presentar luego los resultados comparados en otra sesión, es Miraflores, el segundo distrito con menor percepción de inseguridad en la capital. ¿Cuál sería el primero? San Isidro, con 29.1. ¿Se ha medido a la punta? No, esto es Lima Metropolitana desagregado por distritos. Creo que la pregunta de usted va porque un año anterior, en 2010, Ciudadanos Aldía y Ciudad Nuestra presentaron un ranking, el ranking CAD de seguridad ciudadana. Que era un rango también de… Que medía, más o menos, al inverso, era percepción de seguridad. Y entonces, arriba estaba la punta y luego Miraflores. Sí, ahora Miraflores está segundo, pero digamos siempre con una baja percepción de inseguridad. Perfecto. Ahora, pregunto yo con relación a ese tema, ¿se puede medir equitativamente un distrito tan pequeño como es la punta, que tiene un ingreso y una salida nada más, es un distrito insular? En fin, tiene una serie de cosas que, en lo personal, pensaría que no es medible con relación a Miraflores. Pensaría, lo pongo en condicional. Sí me parece más real medirnos o compararnos con otros distritos, como por ejemplo, puede ser San Isidro, Barranco, Surco, San Borja. Distritos más o menos similares y además con muchos de los mencionados que tocamos fronteras, ¿no? Entonces, pregunto, ¿es posible medir esto con la punta como se hizo el año pasado? El año pasado se tomó, el 2010, esa encuesta fue Limi-Callao y por eso se juntaron distritos de Limi-Callao. Obviamente, la comparación es mejor cuando se hace con distritos homogéneos. Eso es absolutamente cierto. En la encuesta de este año, solo tomamos distritos de la capital, de Lima. Pero lo importante es ver luego la comparación con distritos homogéneos, pero también lo importante es que esta encuesta, para poder comparar, que es la inquietud de usted, que esta encuesta se haga todos los años. ¿Por qué? Porque no solo hay que compararnos con otras ciudades, sino que hay que compararnos en el mismo distrito en relación al año anterior para evaluar el impacto de las políticas que da, en este caso, el Comité Distrital sobre el temor o sobre la victimización o sobre la confianza de las instituciones. Entonces, es cierto que la comparación debe darse entre ciudades que son homogéneas, sí, es mejor, y segundo, la comparación debe servir para evaluar también la propia política distrital. Entonces, esta encuesta es un diagnóstico importante, es la foto de ahora, sí, pero va a ser mucho más rico si todos los años se hace. O sea, si se deja de hacer, pierde la riqueza también, y sirvió solo para una foto en el momento. Claro, es como hacerse un chequeo anual al cuerpo, ¿no? Gracias. Eso es un tema importante, esto es casi como un cuerpo de una persona natural. Definitivamente ese es el compromiso, que nosotros tengamos indicadores reales que nos puedan servir al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora, podemos seguir con que ya se han hecho los ajustes del caso. Sí. Gracias. En lo que es percepción de inseguridad, entonces, no basta el dato, sobre todo para el Comité Distrital, no basta el dato agregado seguro o inseguro. Es importante, sí, pero fíjense las diferencias que existen entre grupos etarios y entre el nivel socioeconómico, ¿no? Claramente, el porcentaje de personas que se sienten más inseguros se encuentra entre aquellas que tienen 45 a más años de edad. Y, fíjense, claramente se encuentra en los de nivel socioeconómico C. El 70% de encuestados del nivel socioeconómico C se sienten inseguros, a diferencia del 31% de los de nivel socioeconómico A, B. Entonces, eso nos debería servir para focalizar también o poner más énfasis en algunas zonas o con algunos grupos etarios o socioeconómicos. Victimización por hogar. Entonces, si usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses, y ahí el 30% señala que sí. Casi similar entre hombre y mujer. Y fíjense, mientras que se sentían más inseguros las personas de 45 a más años, son los menos victimizados. Por el contrario, los más victimizados son entre 18 y 44 años de edad. ¿A qué se debe? De repente son los que más usan el espacio público. Por lo tanto, podrían ser más víctimas de robos al paso, por ejemplo, de atracos. Es una hipótesis que hay que trabajarla permanentemente. Y en nivel socioeconómico, fíjese, ahí sí claramente, ahí sí hay coincidencia entre percepción de inseguridad, que era el nivel socioeconómico C, con victimización por hogares. El nivel socioeconómico C, el 40% de ellos fue victimizado, a diferencia de sólo un 29% entre A y B. ¿A qué se debe? ¿Alguna hipótesis en que A y B tienen mayores medidas de autoprotección? De repente, vigilancia privada formal, rejas, tranqueras, dispositivos electrónicos de alarma. No lo sé, habría que profundizar en eso. En victimización por hogares, Miraflores se encuentra en la séptima menor tasa de victimización por hogares en la capital. ¿Pasa? Perdón, quería preguntar algo. Cuando tú hablas víctimas de hogares, quiere decir que es un asalto a un domicilio. Aquí la pregunta es, ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima? Puede ser cualquier delito. O sea, no necesariamente un robo al hogar, sino si usted o algún miembro de su hogar fue víctima. Cualquier delito. Como hemos visto en el Perú, nueve de diez son patrimoniales a nivel nacional. Veamos ahora la victimización personal o directa en el caso de Miraflores. Y esto, obviamente, es menor que la victimización por hogares. Es casi la mitad. El 15% de personas fueron víctimas directas de un hecho delictivo. Y ahí Miraflores, si vemos en comparación con Lima, tiene la tercera tasa más baja de victimización personal. Debajo de Miraflores está Chaclacayo y Lurín. Disculpe, una pregunta. Si bien es cierto, esta encuesta se hace a personas que viven en el distrito de Miraflores, estas preguntas de si en algún momento han sido víctimas de un delito, está relacionado a que, o en la pregunta se ha hecho específicamente, a que ese delito se haya cometido en el distrito o fuera del distrito y simplemente la encuesta se ha dado referida a personas que residen sin importar en qué lugar haya sido cometido el delito. Gracias por la pregunta. Generalmente, fueron victimizados en el distrito. Nosotros, Ciudad Nuestra y la Universidad Católica, el Instituto de Opinión Pública, estamos haciendo, además de estos resultados, lo que la Católica se ha comprometido es hacernos un mapa del delito. Es decir, desagregar estos resultados por distritos y pasarlos a un mapa del distrito. Incluso estableciendo aquellas zonas donde ha habido mayor incidencia de delitos. Esperemos tenerlo eso para el 20 de junio. Pero eso sería un mejor insumo porque ustedes, como gerencia, monitorean las zonas, tienen la georreferenciación. Eso podría ayudarlos. Generalmente son en el mismo distrito. Lo que nosotros les podríamos dar es, como les digo, el detalle dentro del distrito, qué zonas tienen mayor incidencia que otros. Doctor Romero, pero en la ficha técnica, ¿se ha hecho esa desagregación expresamente o es un tema de que por lo general se entiende que es en el distrito? No. Como le digo, en estos momentos se está tabulando el detalle de las zonas. Y como dato, en líneas generales, a grosso modo, se tiene que la mayoría es en el distrito. No hay esa discriminación en la ficha técnica. Digamos que se pregunta si se ha sufrido victimización y eso nos genera una presunción de que es en el propio distrito. No. Se ha hecho la pregunta y una vez que dicen sí, fue en este distrito, se ha desagregado también en qué zona sucedió. Sí. El dato más exacto, como le digo, todavía no se lo puedo dar porque está en tabulación. Pero la semana del 20 de junio debemos estar en condiciones de presentarles ese mapa con las dos preguntas. Entonces, fue en el mismo distrito, ¿qué porcentaje? Y luego, ¿qué zonas del distrito tienen mayor incidencia en relación a otras? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, una precisión y además creo que la pregunta de la doctora muy precisa. Gracias. Sí, de acuerdo. Victimización personal. Entonces, 15% fueron victimizados personalmente. Más las mujeres que los hombres. Coincide también con la victimización por hogares. Más los grupos etarios entre 18 y 44 años de edad. Más victimizados nivel socioeconómico C. Entonces, aquí se va viendo ya algunas tendencias, ¿no? Cómo hay una… se percibe una desigual seguridad por nivel socioeconómico. Mientras que los AVE se sentían más seguros, eran menos victimizados, lo opuesto ocurría con el nivel socioeconómico C. Yo quisiera hacerle una pregunta. Quizá esa sensación o esa percepción de menor seguridad pueda deberse a que los niveles socioeconómicos AVE toman medidas particulares, propias para su seguridad. Sí, de hecho, es lo que comentaba hace un momento. Una hipótesis es que tienen medidas de autoprotección mayores que los de nivel socioeconómico C. Nivel socioeconómico C es sobre todo la organización vecinal para la seguridad, las juntas vecinales. O perros o alarmas comunales. En nivel socioeconómico AVE, de repente hay vigilancia privada formal, hay alarmas o dispositivos electrónicos de seguridad, tienen tranqueras, rejas en sus calles. Una hipótesis puede deberse a las medidas de autoprotección, sí. Sí, correcto. Pero sin perjuicio eso, ello nos arroja un indicador que es importante a tenerlo en cuenta, que tenemos que democratizar, si es que acaba el término, mejor la seguridad ciudadana. Sí, de acuerdo. Porque si no, daría la sensación, ojo, no solo Miraflores, esto es un denominador común. Muchas veces se ve una falta de, se ve un servicio inequitativo de seguridad. No necesariamente en Miraflores, sino como denominador común en el país. Seguimos con victimización personal. La siguiente, por favor, coronel Briceño. ¿Cuáles son los delitos que suceden, o cómo suceden los delitos en Miraflores? Mientras que en Lima, los tres principales son robo al paso, robo en vivienda local y atraco, en ese orden. Bien, en Miraflores cambia un poco la figura. ¿Puede aumentarlo, por favor? De repente para la cámara. Ahí está. En Miraflores, el principal delito es el robo en vivienda o local, con el 26%. Seguido de cerca, por el robo al paso, con un 23%. En tercer lugar, aparecen los robos de objetos, autopartes o accesorios del vehículo, con 18%. Más abajo están, bastante más abajo, las amenazas o intimidaciones, 5%, el atraco, 5%. Y más abajo aún, la extorsión y el robo de vehículo, cada uno con 3.5%. Si vemos en robo en vivienda o local, el principal grupo de personas victimizadas son los de nivel socioeconómico A, B. 28%, con un 0% en el nivel socioeconómico C. Y si vemos robo al paso, es a la inversa. Más victimizados son los de nivel socioeconómico C, con 33%, frente al 22% en el nivel socioeconómico A, B. También los de nivel socioeconómico C, son más victimizados en el robo de autopartes. Fíjense, ¿qué es lo que genera mayor inseguridad? Claramente, el robo al paso, el 63% de los robos al paso, perdón, entre el grupo, entre las personas que pertenecen al grupo etario de 30 a 44 años, el 30% fue víctima de robo al paso. El grupo etario, 18 a 29 años, el 33% fue víctima de robo al paso. Mientras que el grupo etario, 45 a más años, solo el 9% de ellos fue víctima de robo al paso. Es decir, quizá esto coincide con una de las preguntas iniciales, que es, son los jóvenes quienes usan más el espacio público, ahí donde se cometen más delitos al paso. Sí, comandante. Conforme lo está explicando en los diversos cuadros, y sobre todo el último, el robo al paso es el más frecuente, sobre todo en el nivel C. No sé, me parece algo un poco ilógico, porque es el uso de la vía pública, y no solamente van a robar a la gente de nivel C económico, supuestamente se desplazan por cualquier parte, entonces todos estarían en el mismo nivel. No sé, de repente hay algún enfoque que no estaría muy afinado ahí, es mi pregunta. Si fuera en domicilio, de repente podría creer porque es la zona, pero si es al paso, supuestamente es en la vía pública, y todos están en ese mismo lugar. Ahí no hay una protección especial para los de nivel AB, todos estamos en la misma condición. Sí, como le digo, el nivel en robo al paso, dentro del nivel socioeconómico C, el 33% de personas que pertenecen a ese nivel socioeconómico fueron víctimas de robo al paso. Dentro de las personas que pertenecen al nivel socioeconómico AB, fue el 22%. Hay que seguir haciendo estudios en profundidad y ver dónde están ocurriendo esos delitos. Es posible que haya espacios donde confluyan más los de AB, donde se robe menos, al paso. A diferencia de sectores donde va el C, no lo sé, hay que seguir profundizando. Este es el dato que nos da la encuesta, pero como le decía, es una línea de base, hay que seguir profundizando. ¿Por qué? Porque esto también coincide, ojo, con las preguntas anteriores. Es de victimización y de percepción. Entonces, algo debe estar pasando ahí. Sí, quería formular una pregunta. ¿Eso de robo al paso, entiendo, constituye, por ejemplo, arranchar una cartera, un celular? ¿Esos temas lo considera como robo al paso? Sí, es básicamente el arrebato en la calle, que puede ser de un celular, de la cartera, de la billetera. Le digo esto porque entiendo lo que usted dice, que se trata de objetos de escaso valor, de repente, porque, bueno, un celular, pues no, salvo que sea de alta tecnología, que sea más costoso. Pero en sí, me parecería que se trata de objetos de menor valor. Y entiendo, no sé si han hecho alguna pregunta en algún momento, si todos esos robos han sido denunciados. Porque yo que trabajo en el juzgado de paz letrado, donde vemos en la comisión de faltas, por el valor de, cuando hay hurto de bienes que son de valor menor a una remuneración mínima, realmente no vemos ninguna denuncia que llegue por este tipo de faltas. O sea, es cero. A la fecha, en dos años que estoy ahí, la única denuncia que he visto fue porque a una señora le arrebataron los lentes. Pero ha sido lo único. Entonces, no sé si se ha llegado a hacer la pregunta de si las personas que han sufrido este robo han denunciado. Porque de lo contrario, parecería que en todo caso no denuncian, queda ahí. La pregunta que usted nos dice es importante. Como partí diciendo es que la cifra negra siempre es alta. No todos los delitos se denuncian. Y menos los delitos patrimoniales de poca envergadura. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no confía en las instituciones. Segundo, piensa que no se le va a recuperar su bien. Y tercero, de repente lo ve como más costoso hacer todo el trámite de la denuncia. Aquí en la encuesta de opinión pública no hemos hecho la pregunta de si denunció o no para saber el porcentaje de cifra negra. Fue básicamente, y aquí soy sincero con ustedes, por los montos que manejaba la Universidad Católica por encuesta, variaba también según el número de preguntas. Entonces, tratamos de escoger aquellos indicadores más esenciales. De hecho, tendría que complementarse a futuro con lo de si hizo o no la denuncia. Y saber si hizo y si no hizo, por qué no lo hizo. Pero habría que profundizar. Este dato, estos porcentajes, no necesariamente han denunciado, pero sí han sido víctimas. Más allá de si denunció o no. Una preguntita, por favor. Que me están pidiendo a través de un mensaje texto, y a mí también, es a qué definen ustedes nivel C, cómo lo miden, cuál es su base de datos para decir que aquí hay un nivel C, ¿no? Y a su vez, espacios públicos. ¿A qué estamos denominando espacios públicos en especial por el tema de robo? Gracias, señor presidente. Si no, son tablas ya asignadas por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Segundo, en lo del espacio público. Es cierto que no ponemos una definición en la encuesta sobre qué es espacio público o no. Cuando yo hablo de espacio público, trato de plantear algunas hipótesis sobre por qué algunos grupos etarios son más victimizados que otros. Y me refiero al espacio público en general como la calle. La calle en general, más allá de un parque o no, sino la calle en general. Doctor Romero, una cuestión de orden con relación al tema de lo que estamos nosotros tratando hoy día. Normalmente nosotros nos hemos dispuesto una hora para poder tener reuniones muy ejecutivas. Sin embargo, el tema que estamos tratando el día de hoy es muy interesante y de gran valor para el Comité de Seguridad Ciudadana. Yo quiero proponer lo siguiente, que las personas que puedan quedarse un rato más de la hora, porque la hora está por terminar en cuatro minutos, podamos quedarnos los que puedan. Lamentablemente yo soy el primero que no se va a poder quedar porque tengo la visita de un alcalde que lo tengo que recibir a las nueve. Entonces, en ese sentido yo quería dejar algunos encargos para la siguiente semana y los que puedan continuar, que continúen escuchando el resto de la exposición. También tenemos nosotros algo preparado por el Comandante Moncada para el tema de los cierres del día 29. Hago el paréntesis para que después usted pueda continuar. Sin embargo, consideramos que estas previsiones tienen que ser conocidas también y me gustaría que sean conocidas a través de nuestra web, sobre todo en lo que se refiere a los cierres. Esto es algo importante. Sí me gustaría que después de la exposición del doctor Romero se pueda hacer esa presentación. Además de reforzar el encargo que existe de tener ese día un operativo conjunto para evitar desmanes, problemas, llegadas inusuales de las barras bravas o de las portátiles, como querramos llamarlos, a los que están acostumbrados a ser llevados a estos eventos. Quiero pedirle también al comité que desde ya nos vayamos preparando de cara al 5 de junio, que ese es un día especial, es un día de elecciones, hay que tomar todas las previsiones del caso para que las medidas de seguridad que tomamos en su oportunidad para la primera vuelta, que fueron tan exitosas, se vuelvan a repetir, de manera tal que no tengamos ninguna situación compleja que lamentar. El día domingo tenemos algunas actividades que están programadas, como por ejemplo nuestro acostumbrado Renuévate con Miraflores de 7 de la mañana al mediodía, el cierre del parque central, pero que va a convivir o que va a coexistir con otra actividad, que es la actividad de la exposición de los autos antiguos. A partir del día de hoy a la noche comienza esta exposición y va hasta el día domingo. Entonces también hay que tener en claro eso, van a haber más turistas, van a haber más personas, van a haber potencialmente más situaciones de incidencia que hay que evitar. El mismo domingo a las 8 y media de la mañana en el parque reducto, se va a realizar una caminata pro ayuda de una enfermedad que es muy grave, que es la esclerosis múltiple. Esto va a ser en torno al parque reducto, no van a usar las calles ni van a congestionar las calles, pero lo interesante es que hay que también proporcionar la seguridad de vida en esa zona, más aún si van a venir varias personas que tienen o sufren esta enfermedad. Eso es lo que yo quería... Ah, perdón, me estoy olvidando de otro tema. He escuchado que también la doctora Adela Juárez tiene el ofrecimiento de dictar algunas charlas que tienen que ver justamente con temas de su especialidad. Me gustaría que eso se coordine con la Gerencia de Educación para que estas charlas puedan ser plasmadas positivamente, ¿correcto? Eso me gustaría que se pueda tener también como una suerte de encargatura. Dicho esto, en lo personal yo los tengo que dejar, tengo que atender al alcalde de San Luis que me está esperando en mi despacho, pero les pediría que los que puedan quedarse continúen escuchando la valiosa exposición de Ciudad Nuestra que está siendo hecha en cabeza del doctor Romero. Muchas gracias. En lo personal yo me despido. El comité continúa. Gracias, alcalde. Bueno, una precisión, de repente algo que ha estado llevando a confusión es sobre los porcentajes de nivel socioeconómico. Cuando yo hablo de los porcentajes por grupos etarios o nivel socioeconómico, hablo, por ejemplo, en el caso del tipo de delito, decía, que robo al paso sea el 33% de los encuestados que pertenecen al nivel socioeconómico C fueron víctimas de robo al paso. Ahí yo me estoy refiriendo en función al 100% de los niveles socioeconómicos C, no sumando A, B más C. Ese porcentaje de C no es del total de encuestados, sino del total de los que pertenecen a ese nivel socioeconómico, y así en los distintos indicadores. Pasemos entonces al uso de armas. En Miraflores no usaron armas el 49%. Los que usaron armas son un 11% arma de fuego, un 5% arma blanca o cuchillo, y un 9% otra arma. En el caso de uso de arma blanca, Miraflores tiene la quinta menor tasa, o es el distrito que se encuentra con la quinta menor tasa de incidencia en uso de arma de fuego en la capital. Pero si vemos el cuadro, en Miraflores más se usa arma de fuego que arma blanca. El arma de fuego es el 11%. Ojo, en aquellos casos donde se cometió un delito, el 11% fue con arma blanca. Un poco más del doble de los que usaron arma de fuego. ¿Cómo? ¿Contra quiénes se usa? Armas en general, sobre todo más hombres que mujeres, sobre todo a las personas entre 18 y 34 años de edad. Y aquí en el nivel socioeconómico sí hay una diferencia. El arma de fuego, sobre todo contra las personas en nivel socioeconómico A, B. Y el arma blanca o cuchillo, sobre todo contra las personas en nivel socioeconómico C. Esto puede tener relación con el tipo de delito que se comete contra ellas. Podría ser. Es un hipótesis. Habría que verificarlo en la práctica. El dato aquí es, sobre todo, es el uso de arma más allá de en qué delito se utilice. Yo creo que, disculpen, ¿no? Creo que para poder tener una idea más clara hubiera sido una comparación de que el nivel C qué porcentaje es de la población de Miraflores. Entonces, en base a eso, hubiéramos podido tener un poco más claro eso, ¿no? Sí, digamos, al momento de desagregar, como le digo, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica toma las cifras del INEI del Instituto de Ciudad Estadística en base a los ingresos promedios para la capital y de ahí saca esos desagregados. ¿Qué es los mismos estándares por distritos? O sea, la misma metodología se usa para cualquier distrito de la capital o para cualquier ciudad del interior del país. Ahí en la parte de abajo te dice el número de encuestados que ha habido en cada uno. Entonces, de los 57 que está tomando como referencia para determinar los niveles socioeconómicos, 54 son del grupo AB y 3 son del grupo C. Es de la muestra. Me imagino que han tomado los 57 que han dicho que han sido víctimas de algún delito para preguntarles si cuando fueron víctimas de algún delito lo fueron con arma o no. Pero me imagino que eso tendrá una lógica de la que explica el doctor Romero. Gracias, mi colegio. Entendiéndolo así, entonces, el 33.3% de 3 encuestados es 1. Gracias. Sí, sí, ahí es como le digo. Ese porcentaje es en función de ese nivel socioeconómico. Y como dice el coro de Briseño, el N es el número total de encuestados en cada rubro. Y cuando preguntamos el tipo de delito o el uso de arma, eso obviamente es solo de los que fueron victimizados. No vamos a preguntar uso de arma sobre aquellos que no fueron victimizados. Ahí sí está tabulado. Pasemos a la evaluación de la policía y de los serenazgos. Cuando se pregunta ¿cómo evalúa usted la labor de la policía? Vemos que en Miraflores hay una... Son más los que evalúan bien a la policía que los que lo evalúan mal. El 57% de encuestados evaluó bien a la policía. Ese bien significa muy buena, más buena. Y Miraflores se ubica en el tercer puesto donde la policía es mejor evaluada en los distritos de la capital. Primero son la Victoria con 70% de aprobación, curiosamente. Segundo, San Isidro con el 58% y Miraflores tercero con el 57%. Eso es de la policía. Si vemos quiénes la califican mejor, digamos, dentro del grupo etario, dentro del nivel socioeconómico A, B, el 58% la califica como muy buena, más buena. en el nivel socioeconómico C lo hace el 30%. Pasemos ahora a la evaluación del serenazgo. Los que evalúan como buena o muy buena la labor del serenazgo en Miraflores es el 75%. Es decir, hay una mejor evaluación del serenazgo que de la policía. Pero en ambos, en comparación, están bien posicionados. En el caso del serenazgo es el segundo. Por debajo es San Isidro que tiene 78% de aprobación como muy buena, buena. Y se presenta lo mismo que en la policía. Dentro del nivel socioeconómico A, B, el 76.4% la califica como buena, muy buena. En el caso del nivel socioeconómico C, el 30% de ellos califica como muy bueno o bueno el serenazgo. Entonces, claro, ambas instituciones tienen buena calificación en el distrito. Uno más que otro sí, pero en general las dos instituciones son bien evaluadas. Pero algo que se percibe, algo que es una constante es las percepciones o evaluaciones del nivel socioeconómico C. De repente habría que hacer investigaciones para ver por qué es eso. En qué circunstancias se sienten más vulnerables o por qué no, por qué sólo el 30% lo califica como bueno o muy bueno, a diferencia del 50% que lo califica como malo o muy malo o no hay serenazgo incluso. Eso es. Muchas gracias, doctor Romero. si hay alguna pregunta para el doctor. Esos son los principales resultados de la encuesta, como dije, son percepción de inseguridad, temor, victimización por hogares y personal, incluyendo el tipo de delito y uso de armas y evaluación de policía y serenazgo. Es cierto que hay muchas cosas pendientes, si la encuesta no pretende ser un estudio en profundidad, lo que pretende es, como les dije, tener un diagnóstico panorámico de la situación y sobre todo servir de línea de base. ¿Por qué? Los resultados de las encuestas lo grafican. Ahí donde hay alta percepción de inseguridad, generalmente está asociada a una baja confianza en la policía. Entonces, hay que, no es el caso de Miraflores, en Miraflores hay una baja percepción de inseguridad porque hay una alta confianza en la policía y en el serenazgo. Entonces, creo que el reto de las instituciones de seguridad es recuperar esa confianza de la policía, acercarse cada vez más a la comunidad y eso redundaría en bajar la percepción de inseguridad. En el caso de Miraflores lo que se ve es, comparando niveles socioeconómicos una mayor percepción de inseguridad y de victimización por parte del nivel socioeconómico C en su peso relativo y dentro de los niveles socioeconómicos C la mayoría califica mal, por ejemplo, al serenazgo y hace lo propio también en relación a la policía. No sé si tienen alguna inquietud. el doctor Carrera. Señor Romero, bueno, el quien habla es el representante de los vecinos ante el comité. He escuchado atentamente, le agradezco su presencia acá. Quisiera en primer lugar agradecer las palabras del señor alcalde. Yo soy el más antiguo en este comité. soy elegido anualmente y reelegido por las juntas vecinales debidamente organizada por los vecinos. Quien habla fue el gestor de la invitación y quien me cedió el permiso fue el que preside el comité del señor alcalde por su interés porque esto yo lo vengo siguiendo desde que el señor era regidor y siempre hablábamos de seguridad en el distrito. agradezco la insistencia del señor este briseño que me me ayudó muchísimo para que se concretara esta reunión. Hemos atendido su exposición atentamente acuciosamente agradezco su presencia acá pero quisiera aclararle algo en primer lugar y pedirle a su vez las juntas vecinales a través mío y yo hago presente esto quisiéramos que usted en una reunión si los señores funcionarios el señor alcalde lo permite a través de su secretario técnico una exposición a los vecinos de Miraflores y a la junta vecinales y en ello también unir a los que quieran asistir de la policía nacional de las dos comisarías que tenemos y una posible tercera que será a nivel mucho mejor a nivel ya futurista y a los serenos en sí porque esta explicación que usted nos ha dado nos fortalece y nos va a ser más grande por lo siguiente quien habla como tiene tiempo ha podido lograr que la comisaría y el serenazgo a través se haga una realidad lo que es el patrullaje integrado usted verá las cifras yo soy persistente estoy en la comisaría estoy en el serenazgo hablo con los funcionarios con la juez de paz con el de defensa civil tratando de mejorar cada día e inclusive el año pasado usted verá que estaba de dos a tres esto es una relación que hemos trabajado ahora tenemos ya esta es la veintidosava reunión que tenemos y estamos mejorando cada día preocupados el día a día en cada semana todos los viernes nos reunimos y yo como delegado vecinal lo invito estamos tratando de mejorar y se verá que quedamos primero después de la evaluación del balneario de la punta que era una entrada y salida los que hemos sido remeros sabemos esa realidad por eso el señor alcalde hizo presente los que hemos vivido en la punta y nos hemos levantado a las cuatro de la mañana para remar sabemos que hay una puerta de entrada y una de salida y bueno como miraflorino y como deportista dije que es esto nadie me gana y acá los he volvido mi persistencia ya no querían mi presencia el señor Carrera fastidia mucho pero era para el bien del distrito entonces yo lo invito para que también los policías vengan y escuchen porque esto es un esto de competiridad hay que competir que también el subalterno el oficial superior el oficial se entere de cómo está caminando el distrito de cómo estamos siendo evaluados de cómo es nuestra calidad de nuestra institución que nuestros civiles como serenazgo ¿no? vean la calidad nosotros somos apoyados muchísimo por las emergencias que tenemos y es algo presente la presencia del comandante García que también es un sereno más a la hora y hora porque también tiene que luchar con la delincuencia los desmayos y todo lo demás a veces tenemos y lo digo porque lo lleva a su escritorio logísticas que el señor Salazar no me ha dejado que inventamos de la logística señor Mesa perdón señor Mesa y luchamos y con algunas leyes como Roxanita sabrá de ahí lucha ella yo le pido eso que se concrete señor secretario técnico una charla una reunión para el público en general para el vecino para que el esfuerzo de todos los viernes a las 8 de la mañana se vea a través de este instituto ¿no? a través de nuestro amigo Gino Costa lo conozco mis más saludos respetos y siempre estaré invitado a esta reunión hasta donde yo pueda para ver cómo estamos trabajando muchas gracias no, gracias a usted de hecho Ciudad Nuestra está ya a colaborar con ustedes vemos que hay un liderazgo por parte del alcalde en Miraflores y que ese liderazgo se traduce también en una buena evaluación ciudadana para la policía y para el serenazgo hay un trabajo conjunto el presidente de Ciudad Nuestra que es el doctor Gino Costa como conversábamos con el coronel Briseño él encantado de venir solo que está en estos momentos en Centroamérica era imposible que asista entonces nosotros queríamos cumplir con ustedes haciendo esta presentación preliminar porque creo que lo más rico sería la semana del 20 de junio con los resultados ya completos para todos los 35 distritos de Lima y hacer las comparaciones como decía el señor alcalde con distritos homogéneos digamos podemos sacarle más el jugo y además contando con el mapa del delito en el caso de los distritos de Lima por zonas que podría enriquecer el debate cuenten con nosotros para cualquier presentación que haya que hacer y decirles ojo son necesarias las encuestas y felicito a Miraflores que Miraflores mismo financió la encuesta en su distrito ¿por qué? porque los registros oficiales lo decía la representante del Poder Judicial al inicio no todos denuncian entonces la cifra negra es en algunos casos alta en otros distritos más baja pero por eso hay que complementar los registros oficiales con las encuestas de opinión pública y esto lo importante es que el municipio como lo ha hecho este año lo continúa haciendo todos los años con la misma metodología ¿por qué? para que sea comparable y para poder evaluar la labor que ustedes vienen haciendo y qué es lo que perciben los ciudadanos sobre esa labor es posible que el otro año con los planes que ustedes están implementando baje la sensación baje aún más la sensación de inseguridad baje la victimización y se eleve la confianza en la policía y los serenazgos un termómetro para medir eso son estas encuestas de opinión pública insisto es un instrumento para la gestión de ustedes pero también otro instrumento es la misma estadística policial la misma estadística de los juzgados son varias cosas no hay un solo instrumento que sea la varita mágica y les va a solucionar el problema de seguridad es una conjunción de distintas estrategias agradecemos al doctor Romero su participación y ya hemos escuchado que ha comprometido creo que lo más importante sería esperar que salgan los resultados comparativos y luego de eso organizar una reunión que voy a empezar a coordinar desde ahora con la gerenta de participación vecinal para convocar a todos los presidentes de la junta vecinales para recibir también una exposición al respecto si me permiten quería también liberar el comisario de turismo tiene una reunión de coordinación pero lo he hecho que se quede un momentito más puesto que quería informar al comité que en la actividad que ha programado la municipalidad de Miraflores por intermedio de la gerencia de cultura y turismo acerca de los circuitos turísticos peatonales conoce Miraflores ha comprometido el comisario de turismo participar con su personal apoyando las actividades para garantizar la seguridad de las personas que participen en el evento entonces es digno de resaltar el trabajo conjunto que venimos realizando asimismo quería que el comisario de Miraflores tuviese la gentileza de informarnos e informar a toda la comunidad acerca del plan de cierre y de desvíos que se ha programado para este domingo con ocasión del debate de los candidatos presidenciales Muchas gracias me disculpan tengo que retirarme Gracias gracias al doctor Romero gracias al comandante Salazar Gracias 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 Como pueden apreciar este es el el croquis de la zona de acción adyacente al Hotel Mario lugar donde este domingo se va a realizar el debate presidencial entonces tenemos en primer lugar voy a explicar el desvío vehicular para aquellos que se van a querer desplazar por las diferentes vías es necesario que sepan que del maldecon de la reserva va a haber un corte acá en la calle Colón por lo tanto el sentido de tránsito va a variar normalmente va hacia el maldecon de la reserva pero ese día va a ser inverso todo este control va a estar a cargo de personal de tránsito de igual forma en la parte superior de Colón con Fanning va a haber personal de tránsito también para que no haya accidentes y los desvíe posteriormente doblan por la calle Fanning que también va a ser cambiado el sentido de tránsito va a haber todo esto a todo lo largo va a haber personal de tránsito que va a estar dando las indicaciones respectivas y bajan por la calle Santa Isabel retoman la la avenida Armendariz y bueno continúan el retorno de los que vienen por Armendariz va a ser por esta calle que no se ha considerado lamentablemente acá porque es una presentación anterior pero este va a ser el recorrido vienen por acá y agarran la paz bueno y acá pueden tomar cualquier otra otra vía que necesiten para irse hacia Lima o hacia cualquier otra parte internamente es necesario que sepan que toda esta zona que está demarcada dentro del radio de acción del desvío vehicular va a ser una zona que va a ser aislada totalmente para este efecto el comando de la policía nacional y en especial la séptima dirección territorial de Lima ha dispuesto el empleo de 1.200 efectivos que van a estar apostados desde 0 a 7 horas que se va a cerrar el tránsito tanto vehicular como peatonal en esta zona va a haber personal que va a hacer las indicaciones del desvío pero ya no pasa nadie el centro comercial Larcomar no se va a ver afectado toda vez que acá va a haber un acceso vehicular hacia el centro comercial únicamente vehicular peatones no pasan por esta zona el acceso peatonal para Larcomar va a ser por esta parte de acá de el acceso que está al lado lado sur la salida de vehículos también va a ser por este lado donde va a haber una reja de seguridad y personal policial que va a impedir el pase de personas que perdón por este lado se va a impedir el pase de personas que quieran hacer uso del área pública como es el parque de Salazar los accesos también van a estar clausurados hacia del centro comercial hacia el parque toda esta zona va a estar totalmente despejada el parque y todo lo demás aquellos vecinos que tienen su residencia en esta zona sobre todo acá cerca al casino Miraflores o los que están por los alrededores de acá del hotel tendrán que ser previamente identificados tendrán que hacer alguna coordinación para permitirles el paso obviamente no se les va a restringir totalmente pero para los demás no hay acceso lo que vemos con color rojo son rejas de seguridad estas rejas de seguridad son aquellas que ya hemos visto que se emplearon también en el dispositivo del hotel Sheraton que no permiten por ningún motivo ni vehículos ni personas las que vemos con líneas punteadas azules son vallas que restringen el acceso vehicular y el peatonal en alguna forma en alguna forma para evitar que esta zona también esté congestionada tenemos dos áreas la área A que está comprendida entre el cruce de la avenida Larco con Aljovín donde se va a instalar o sea previsto que se instale uno de los de los portátiles o simpatizantes de uno de los partidos políticos que hasta la fecha no se tiene definido también por definirlo en el juramento de las elecciones y la otra va a ser en Armendariz con Alcanfores en Armendariz con Alcanfores va a ser la segunda ubicación de la portátil ¿cuántos? buenos días una consulta más o menos de cuántas personas estamos hablando ¿de las portátiles? desconocemos porque eso hasta ahora no tenemos la información de los representantes de los partidos políticos dicen que no llegan a ponerse todavía de acuerdo al parecer entonces estamos a la espera de eso Comandante yo tuve la presencia la vez pasada en la frente de mi domicilio del debate anterior hubo un buen despliegue de seguridad ciudadana y de la policía nacional el problema es que conforme va avanzando la hora y pido acá viene mi pedido pido por mis vecinos que viven alrededor del Marriott es una zona próxima a la mía el ruido es infernal infernal porque inclusive se atraen un grupo electrógeno las portátiles si bien es cierto estamos en una en una campaña electoral no podemos evitarlo dura hasta después del debate y antes del debate es un día domingo hay personas de tercera edad hay personas enfermas bueno usted lo sabe muy bien por la práctica es terrible cuarto yo quisiera saber si tanto la municipalidad de Miraflores a través de participación vecinal o el seguridad ciudadana usted mismo le ha informado cómo va a ser este pase a los residentes de esa zona qué consideración se van a tener con esos vecinos antes de avanzar yo en lo personal si mi cuadra fue saturada por los medios de prensa no podía ni sacar mi vehículo pero bueno salté el paso porque era un solo vecino en esa cuadra que era yo o sea usted le consta pero ya en estas cuadras que son bastante habitadas hay que ver también lo que puede pasar y le pido también al señor Campos de defensa civil como usted me enseñó nadie sabe cuándo va a venir alguna catástrofe algún movimiento sísmico entonces tomar las precauciones del caso siempre los ha llevado muy bien usted el tema de las rejas el tema de la seguridad pero ahora como está caliente el tema estamos próximos al 5 hay que extremar medidas señor coronel es la palabra preocuparse por los vecinos señores funcionarios y que todo se lleve el ambiente en paz por favor es mi recomendación si me permite muchas gracias señor Carrera agradezco infinitamente al comandante Moncada la gentileza de vernos después quería solamente comentar al respecto dos temas tres temas para terminar primero que recién el día de hoy el día de ayer por la tarde se ha terminado la fase de planeamiento operativo por parte de las autoridades porque hay incluidas otro tipo de negociaciones como comprenderán los asistentes con los candidatos con los anfitriones con todo todo lo que se mueve alrededor prensa etcétera etcétera por eso la presentación es importante porque estas son ya las medidas decididas que se van a adoptar faltando algunos detalles en segundo lugar en lo que se refiere a defensa civil he tenido oportunidad de participar en las reuniones y es Lima es Lima defensa civil regional de Lima la que tiene a su cargo la supervisión y el control de las medidas que se han adoptado al respecto y en tercer lugar comentarles también que con el comandante Moncada y con el mayor Aguilar en lo que se refiere específicamente a la seguridad del distrito ya hemos tomado las medidas correspondientes las coordinaciones para no descuidar de ninguna manera porque entendemos perfectamente que la autoridad policial va a estar más abocada al evento por lo tanto nosotros tenemos que complementar el trabajo de ellos para garantizar la seguridad y tranquilidad del vecindad quería también anunciarles a los integrantes del comité el ofrecimiento que tenemos por parte de la señorita coordinadora del Poder Judicial de ofrecernos y poner a disposición del comité del distrito en suma todo el bagaje todos los conocimientos y toda la capacidad para darnos charlas y realizar toda una campaña de orientación y de apoyo en valores sobre todo en la población escolar no sé si tendría la gentileza la doctora de si al respecto como bien lo dijo el alcalde a través de la integrante del comité de seguridad ciudadana la doctora Juárez ya se ha puesto conocimiento la disposición de los magistrados para que puedan brindar esta capacitación pero más allá de eso como bien lo dice señor Briceño los magistrados y el personal que labora en los juzgados de Miraflores que son un número más aproximadamente de 35 personas que tienen cuentan con experiencia están dispuestas a participar del programa de educación y prevención a través de los a través de colegios y de repente yendo un poco más allá a través de diferentes medios de comunicación ya sea visual o escrita asimismo participar en cualquier tipo de exposiciones en los diferentes temas tales como violencia familiar el tema de prevención en faltas alimentos y de repente también yéndonos un poco más allá al tema comercial o el tema tributario en cuanto a la a contribuyentes que tengan de repente alguna deuda con con la municipalidad en sí por el tema de pago de árbitros porque la incidencia en las demandas de obligación de dar suma de dinero pues corresponde más o menos a un 80% en los juzgados en los cinco juzgados asimismo la capacitación sería extensiva para las comisarías para los serenos capacitación sobre las normas pertinentes también para el tema de los bomberos y en general la exposición estaría abierta y dirigida a todos los vecinos del distrito de Miraflores Gracias doctora entonces para resumir la reunión los encargos que nos ha dado el alcalde en este caso específicamente hablando aunque suene mal nos encargaríamos a la secretaría técnica en realizar las coordinaciones tanto con la gerencia de educación para el tema de los colegios como para la gerencia de participación vecinal para lo que son las juntas vecinales para iniciar este tipo de actividades y obviamente con los comisarios y con nosotros para los temas que nos competen Perfecto Creo que si no hay ninguna otra intervención se agradece infinitamente Sí Ah, perdón Buenos días nuevamente Este domingo también nosotros la compañía de bomberos de Miraflores está organizando un simulacro de accidente de vehículos con una persona atrapada y con productos peligrosos Van a venir invitados van a venir los bomberos de Surco y van a venir los bomberos de La Molina La simulación va a ser prácticamente en la calle en la cuadra donde está la compañía de bomberos de Miraflores en la cuadra 1 de Mariscal Cáceres y habiendo coordinado con el coronel vamos a cerrar las calles aproximadamente desde las 10 de la 10 y media de la mañana que preparamos el escenario hasta las 12 que tiene que terminar Gracias Gracias por su presencia y hasta el próximo viernes